Estás empezando este cambio, no estás tampoco tan evolucionado en el cambio como para tener un nuevo círculo de personas, pero pues ya tampoco encajas en el círculo anterior, entonces es un lapso como de soledad, como de decir, pues sí quiero estar con alguien, pero no con ese alguien, no con esas personas como las que antes estaba, y estoy motivado, quiero hacer cosas. Eso es uno de los cambios más drásticos que yo he visto, que no tenía, yo eso no lo sentía nunca, no lo había sentido. Quiero estar así como mi mamá me ha enseñado a que cada vez que yo voltee porque me estoy cayendo, ella esté con su sonrisa y sus brazos extendidos, quiero representar eso para mi hija también, ¿no? ¿Y qué te ha enseñado, Sergio? ¿Qué te ha enseñado Mila y la paternidad? Depende de qué tema, porque hay muchos temas también, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mujer, me ha enseñado mucho a conocer a la mujer, me ha enseñado mucho al respecto de quién soy yo también, de qué es lo que yo quiero enseñarle a alguien o transmitirle a alguien, me ha enseñado también mucho de lo que significa la familia, es lo que les decía, o sea, yo no lo entendía antes, mi papá me decía, ven, acércate, júntate con tus hermanas, esto es lo único que tienes, ¿no? Y yo decía, no, pero pues tengo amigos, y tengo fiestas, tengo eventos, tengo mi música, y no, o sea, realmente lo más poderoso, el núcleo más poderoso que puede haber de apoyo y de amor, está ahí, está ahí, ¿no? Quiero estar así como mi mamá me ha enseñado a que cada vez que yo voltee porque me estoy cayendo, ella esté con su sonrisa y sus brazos extendidos, quiero representar eso para mi hija también, ¿no? Y pues obviamente son muchas cosas que, pero bueno, no sé si ha sido por la edad o por el del tiempo, o por el hecho de tener una hija, pero obviamente ya a los 17 no pienso igual que a los 25 en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso sí se lo debo a la experiencia que he tenido con mi lado. Bueno, Sergio, ¿y qué ha pasado en el retorno? Me explico. ¿O no sigue siendo uno mismo? Uno sigue siendo lo mismo, pero uno ya no es uno mismo en muchas cosas. Creo que es más uno mismo que antes. Ok. Pero así me siento yo. Te quitas cosas y llegas a tu esencia. Te quitas muchas capas como la verdadera. ¿Y qué pasó con los que tenían la versión antigua? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo te están viendo ellos? Sí, porque cuando uno cambia, cambia también todo alrededor. Todo, todo alrededor, sí. De hecho, estaba viendo ayer, no me acuerdo bien, los estragos, ¿no? Y bueno, algo estaba viendo ayer que justamente hablaba de eso, ¿no? Que hay como un lapso de tiempo en el que le decían el lonely zone o lonely time o algo así. Que justamente, o sea, no estás, o sea, estás empezando este cambio, no estás tampoco tan evolucionado en el cambio como para tener un nuevo círculo de personas, pero pues ya tampoco encajas en el círculo anterior. Entonces, es un lapso como de soledad, como de decir, pues sí quiero estar con alguien, pero no con ese alguien, no con esas personas como las que antes estaba, pero pues tengo que encontrar qué quiero primero para luego ya empezar a encontrar ese tipo de gente que me rodee, ¿no? Que esté en la misma frecuencia, justo creo que estoy pasando por ahí y ya llevo pues un par de meses, yo creo que casi tres, ¿no? No sé, dos o tres meses justamente en ese lapso. En cuanto regresé, pues sí, obviamente hubo mucha gente que decía, oye, ¿qué onda? Vamos a salir hoy y yo así de, no, pues no, no, si quieres vamos a comer entre semana y como yo no quería salir y esas personas no querían ir a comer entre semana porque están dormidos, es como, pues no, simplemente nos empieza a separar, ¿no? Eso es en cuanto a gente. En cuanto a acciones, me siento muy bien, o sea, me siento muy bien que tengo el tiempo de hacer las cosas, ya no siento que el tiempo se me va de las manos, siento que tengo todo el tiempo del mundo a mi disposición para que yo lo utilice como una herramienta para hacer lo que tengo que hacer. O sea, ya no me tengo que levantar a las dos, tres de la tarde, ni acostar a las cuatro o cinco de la mañana, me explico, ya es levantarme temprano pero ni siquiera con despertador, o sea, sale el sol y automáticamente como que, ay, y estoy motivado, quiero hacer cosas. Eso es uno de los cambios más drásticos que yo he visto, que no tenía, yo eso no lo sentía nunca, no lo había sentido. Y ahorita sí, tengo ganas de hacer cosas en las mañanas, ¿no? Entonces eso obviamente me da, o sea, cuando acaba mi día, antes acababa mi día y decía, otro día, otro día que se me fue. Y al día siguiente no hacía nada para cambiar esa actitud y entonces otro día que se me fue y otro día que se me fue y así de repente seis años digo, puta. Y hoy al contrario, hoy me voy a dormir y digo, qué bien, o sea, todo lo que hice hoy, guau. Y te levanta el día siguiente con ganas. Claro, y te levanta el día siguiente con los frutos, todo lo que vienes haciendo, como lo que decías al principio que me presentaste, justamente ya voy a tener un, bueno, tengo varios shows ahorita pronto, pero uno muy, muy importante que es en el Roberto Cantoral este 18 de abril y, pues bueno, no es como que de repente te levantes en la mañana y, ay, vas a tocar en el Cantoral, ¿no? No trabajas. Salgo de todos los días, de estar en clases, de neta ensayar, conseguir, ¿no? Asociarte con las personas adecuadas. Son muchas cosas que se tienen que hacer y las he estado haciendo, entonces la verdad me siento muy bien, me siento muy feliz, satisfecho. Obviamente también hay días, muchos días, en donde me levanto y digo, puta, no quiero hacer nada, hoy no quiero hacer nada. Y es normal eso también, ¿no? Eso está padre hablarlo porque también uno cree que ya, entonces siempre vas a estar feliz. No, no, ya estoy curado, ¿no? Ya regresé curado. Seguramente no, habrá días. Hace tres días me desperté y yo dije, ¿a qué hora me volví adulto? No puedes cerrar. Sí, ya, por favor. Exacto. Hace tres días. ¿Y qué haces cuando te pasa eso? Te voy a decir la verdad, depende, depende qué momento de mi vida sea. Cuando venía regresando, sábados y domingos, ¿no? Seis de la mañana, gym, hacer clases, no sé qué. Y pues poco a poco también fui entrando en un balance, ¿no? Porque regresas así, luego es como que vas muy abajo y luego ya como que te estabilizas. Porque, por ejemplo, hoy domingo, pues me levanté a gusto a la hora que sí, o sea, no hice nada. Estuve ahí en la casa, normal, no hice ejercicio hoy. Nomás dije, ay, hoy tengo que hacer esto, ah, perfecto, pues vamos y ya. Me explico, no es como que, no, pero es que no se me puede ir el domingo, que fue lo que me pasó las primeras semanas, ¿no? Que decía, no, es que no se me puede ir ni un segundo del trauma de haber dejado pasar tanto tiempo. Este, y la verdad es que si me pasa eso en martes, por ejemplo, digo, a ver, no, no, venga, este, ni modo, no hay, si se puede, aunque no quiera ahorita, empiezas y a las dos, tres de la tarde ya ni te das cuenta, ya empezaste tu día, ya lo vas a acabar casi y ya. O sea, como que se te, no te quedas enganchado al, no, es que no quiero hacer nada, ¿no? Pero, pero también se vale regalarme, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada. Y ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada. Y ¿sabes qué? Me lo merezco. No es como que llevo diez días sin hacer nada. No, llevo dos meses, fompiéndome la madre, hoy me voy a regalarme hacer nada. Claro. Y se disfruta mil veces más. ¿Me explico? A lo mejor paso todo el día viendo una película, lo que sea. Pero sí, no es con culpa. Sí. Que es la diferencia. Total. O sea, la diferencia es que antes era como, veía la película y era como, puta, no, debería estar haciendo esto, debería estar en el estudio, debería estar viendo a mí, lo que sea. Y ahorita no, ahorita es como cien por ciento, lo merezco. Claro. Que pases, que eso pasa al final. O sea, que hagas lo que hagas, te estés tranquilo. Totalmente. El tema de la marihuana, porque creo que puede ser importante. Exactamente. Esa sensación, o sea, esa droga te hace sentir que pierdes el tiempo, además de que sí lo pierdes. O sea, es la particularidad un poco yo siento, o no. Que lo salenta y toda la vida. Yo lo vivía así, yo lo vivía como si el tiempo se detuviese y no importara, excepto cuando ya me pasaba el efecto. ¿Te daba ansiedad? Me daba culpa y me sentía, me sentía como enfermo, o como lento, o como tonto. Pero mientras estaba con la marihuana, me sentía, el tiempo se detenía y no importaba. Entonces era como el alivio de no ser responsable, el alivio de que no tuviera afán, el alivio de... Pero cuando llegaba ya a la noche, o sobre todo cuando me despertaba el otro día y miraba que hice ayer, y de pronto me daba cuenta que ya era jueves, y yo pensé que era martes, pero era jueves, y de pronto se acabó el mes, o sea, podrían ser meses, o sea... ¿Me estás seguro que estabas fumando marihuana? No, no, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Es que hay mucha gente, o sea, lo quiero tocar porque yo tengo amigas y gente muy cercana a mí que conozco que la dejaron después de años de ser funcionales con la marihuana, muy funcionales, según ellas. Súper comillas, porque... Entonces, y después de muchos años, muchos años, este... de funcionar como mamás, papás, marihuana, o sea, la vida normal, y después se dan cuenta que no es cierto, que es una trampa, o sea, que como está medio normal la marihuana, y después cuando la dejan dicen, vivía... Total. ...dormido. Totalmente. O sea, es una trampa gigante. La mentira más grande que yo he escuchado es... no es adictiva.